Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van To you My heart cries out For I find you the love of my love In somebody else's arms Your eyes are echoing Somos novios De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos y hasta veces Sin motivo Sin razón Es lo que amo Somos novios Si es feliz 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 Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivón De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soy Tientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Más sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente No sé si hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Y sabrás No sé si tú no estás aquí 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 Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día